Yeah Tengo una vida real Lo que pasa Yeah Padres se casan Tienen relaciones Yeah Luego mujeres embarazan Pasan los meses Y luchan contra todo Hasta que al amanecer Pues lo logran Alcanzar Yeah Luego lo crían Se cría Se lleva a la escuela Yeah 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 Luego por la tarde Lo cría su abuela Él va creciendo Y siguen aprendiendo Luego se ilusiona Se va enamorando Llega el sentimiento Y desilusionando Su corazón Debil la pena Empezando Ahí él se da cuenta Que el mundo No es de colores Que hacen falta Los consejos Para que un día Ser mejores Me mejore Aunque choque Con la vida Y se llene De mal sabores Le sirvieron Los cantazos Y de niño Y de niño Todos los dolores Paso 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 si que mal sabores Pero vuelve y arranca Aunque tenga depresión Sigue dando su amor Porque tiene buen corazón Sigue busca Trabaja Aunque a veces Ya fracasó Pero no se rinde Tras sus sueños Lo cumplió Aunque pasó Las décadas Sufrió También lloró A solas Porque nadie Lo comprendió Ni con solo Siguió Luchando Para adelante Dijo Ando con mi Dios Mi madre En familia Padre Y tú Es quien me creyó Soñó con ser feliz Aún así Con la mujer Que siempre quiso Quien no le creyó Y tiró Todo su talento Por el piso Él le rogaba A pesar de todas A solas Tenían un comienzo Pero ella no comprendió Ni caso Ni soiso Aún la ama Es quien mueve Su piso Si se va El corazón Echó pedazos Se vio obligado A seguir Aunque de veras Así no quería vivir Tuvo que marcharse Y así construir Una familia aparte Y con quien No quería morir Toda una vida entera Su vida Tocó finir Yeah 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 Porque no es feliz O si tal vez Si Si Pero se ve Que finge Su sonrisa Y sonreír Si yo así Pues no creyó En nadie Con toda una fortuna Su corazón Tenía llave Sus padres Aconsejaron Como se debe Y su corazón Pues nadie más Cabe Luego tiene hijos Nieto Se puso Se puso viejito Se puso viejito Y le sigue Murió Y todos Cantan bonito Y al cielo Se fue con Diosito Yeah Así termino una historia Así termino una historia Como se empieza Y como terminamos Mucho vieja Pasamos poca Pasamos poca Otros Pasamos más No somos iguales Pero podemos Normalizar Te lo dice Jody La calidad Crea conciencia Que esto pase Y muchos de ellos Todas Casi todos No somos iguales